Muy buenos días niños y niñas, bienvenidos a un nuevo día de clases. Nuestro aprecio el pensaje es el siguiente. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Muy bien estudiantes, solo empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo? ¿Conocer sobre el crecimiento con los artillos rojas, padre de arqueología peruana? ¿Y cómo realizar una infografía? Muy bien. Ahora estudiantes, vamos a ver un video. Así que chicos, presta mucha atención. La arqueología peruana, hasta principios de este siglo, fue en su mayoría desarrollada por extranjeros. El más destacado, el alemán Max Zule. Él creía que el origen de las culturas más antiguas venía de Centroamérica y que en el Perú solo existieron tribus. Julio Cetello se encargó de demostrar al mundo que el indio peruano fue forjador de culturas y civilizaciones y con ello reivindicó a toda su raza. Nació en la Sierra de Lima, en Huarochirí. Y desde pequeño acompañó a sus padres a pastar ovejas y vio el abuso que existía con los indios. Esta experiencia lo marcó y lo llevó a querer entender la historia del Perú antiguo en su totalidad. Destacó en sus estudios de medicina en San Marcos e impresionó con su revelador trabajo de tesis. Mi padre contaba de que a la muerte de su padre, él quedó sin recursos. Y gracias a la protección de don Ricardo Palma, pudo seguir su carrera de medicina. Inclusive le dan un puesto de conservador en la Biblioteca Nacional. Eso le sirvió para solventar todos sus gastos durante sus estudios en San Fernando. Su indiscutible talento le permitió estudiar Antropología y Arqueología en la Universidad de Harvard y más tarde en Londres y Berlín. Julio Cetello organizó y dirigió numerosas expediciones en su afán por descubrir el origen de las culturas andinas. Y en su primera expedición identificó la cultura Chavín, considerada hasta hace algunos años la cultura matriz. Chavín le permitió rebatir las teorías de Max Zule. Y con este punto de partida continuó seguro y enérgico con Paracas, Nazca, Sechín, Patán Grande y Pachacamán. Yo pienso que hay dos factores fundamentales que llevan a Julio Tello, que le permiten a Julio Tello a desarrollar esta gran obra. Por un lado, sus raíces indígenas, que le dan la posibilidad de entender las bases reales de la civilización andina. Y por otro lado, su gran dinamismo. Ese dinamismo increíble que lo llevó a recorrer todo el territorio andino, prácticamente desde la frontera con Ecuador hasta la frontera con Bolivia y con Chile. Julio Cetello no solo fue el primer arqueólogo científico peruano, sino también fundó en 1919 el primer museo de arqueología en la Universidad de San Marcos. Y en 1945, el Museo Nacional de Antropología y Arqueología. Allí formó al primer grupo de dibujantes, en los que destacó Pedro Rojas Ponce, quien levantó planos y pereinizó piezas que no se han vuelto a ver. Tenía que rivalizar con la fotografía para dar mucho realismo, para poder hacer un estudio fidedigno del objeto. Maestro de arqueología, impulsor de la conservación e investigación de nuestro pasado, fue también un agresivo defensor del patrimonio arqueológico. El doctor Cetello tuvo momentos muy difíciles al saber que tenía que hacer desaparecer muchos testimonios valiosos en el Valle de Lima, sobre todo de Huacas, porque la orden venía desde el gobierno para hacer desaparecer las huacas con el objeto de hacer las urbanizaciones o hacer edificios encima. Tengamos, por ejemplo, la avenida Arequipa. A lo largo de ella había muchas huacas, más o menos, creo, alrededor de 15, y todas han desaparecido en la actualidad. El poder de él no podía hacer nada ante el poder del gobierno, se puede hacer. Luego de haber visto el video, chicos, vamos con las preguntas. Así es. Esta pregunta que ves aquí, van a ser enviadas al grupo de WhatsApp, y tú lo vas a contestar en un audio. ¡Muy bien! Muy bien, estudiantes. Ahora, chicos, vamos a leer el fallecimiento de Julio C. Arteo Rojas, padre de ecología peruana. Así que, chicos, ¡prestan mucha atención! Julio C. Arteo Rojas es considerado como el padre de ecología peruana, descubridor de las culturas Chavín y Paracas. Fundó el Museo de Ecología Peruana. Julio C. Arteo estudió muchas culturas peruanas. Como, por ejemplo, la cultura Paracas. Entre sus libros más importantes, destacan El origen de las ediciones antiguas. Introducción al estudio de las ediciones de Paracas. ¡Wow! ¡Qué impresionante, chicos! Julio C. Arteo es un personaje muy, pero muy importante en la historia del Perú. Así que, chicos, ¡no lo olvides! Luego de haber leído el texto, chicos, ¡vamos a jugar a preguntas! Así es. Esta pregunta que vemos aquí, van a ser enviadas al grupo de WhatsApp, y tú lo vas a consultar en un audio. ¡Muy bien! ¡Muy bien, estudiantes! Vamos con la actividad al día de hoy. Número 1. Realiza una infografía sobre el fallecimiento de Julio C. Arteo, padre de Ecología Peruana, señalando las 5 o 4 partes principales de la infografía. Número 2. ¡Responde las siguientes preguntas de tu cuaderno! Así es, chicos. Esta pregunta que vemos aquí, la vas a responder en tu cuaderno de persona social. ¡Muy bien! Finalmente, evaluamos el pensaje el día de hoy. Para ello, chicos, utilizaremos este cuadrito. Aquí observamos los criterios de evaluación. Si lograste, ponés aquí el check, lo logré. Si casi lograste, ponés aquí el check, lo estoy intentando. Y si no lograste, ponés aquí el check, necesitando apoyo. Y con esto, chicos, ha terminado el caso del día de hoy. Espero que mi video te haya gustado. Espero que os haya tenido. Nos vemos en la próxima, chicos. ¡Gracias!